muchos de los materiales de gran valor en la tierra son obtenidos a partir de la excavación, como el oro, los diamantes, rubíes, zafiros, pero existe uno que se obtiene a partir de un animal que se utiliza para la joyería, esas son las perlas, las cuales se consiguen en un proceso biológico que ocurre en un molusco peculiar, las ostras. si bien casi cualquier ostra, almeja o mejillón, tiene la capacidad de formar una perla y no lo realizan tan a menudo, pero las que se consideran las maestras en este arte, son las ostras de las perlas, de la familia pintada, donde este proceso sucede desde una edad temprana del molusco, al nacer comienzan siendo pequeños moluscos carentes de un caparazón o su singular concha que todos conocemos, a medida que van creciendo producen una substancia llamada nácar, que las envuelve en un blindaje resistente, el cual se vuelve muy áspero por la erosión del mar y se llena de algas en el exterior, pero en su interior es brillante y muy liso, esto facilita a la ostra vivir en su interior. para que formen una perla es necesario un ingrediente extra, que solamente sucede cuando están en fase larvaria, este es un objeto extraño, al crecer la ostra forma su concha, pero al mismo tiempo se comienza a formar la perla envolviendo al objeto extraño para evitar que su cuerpo blando se irrite mientras está en su caparazón, lo que da origen a esta singular pieza de joyería. esta al final de cuentas está compuesta de carbonato de calcio en forma de argonita, del mismo componente del que está hecho el cascarón del huevo y concheolín, que es un complejo de proteínas que secretan los moluscos, el cual forma el nácar. la creencia popular indica que un grano de arena es el objeto extraño, pero esto es en raras ocasiones, lo normal es que sea un parásito, material orgánico o algún daño que desplace el tejido, lo cual lo envuelve, esto se puede considerar una respuesta inmune, la cual le puede llevar de 1 año hasta 4 en formarse. el color de la perla va ligado al tipo de especie y esto se puede observar por el color del interior de su concha, no todas son blancas, así como las perlas pueden ser de color gris, azul, verde, rojo e inclusive negras. a partir de esto se puede obtener perlas de 2 formas, ya sea de forma natural, las cuales tienen un precio mayor en el mercado y las cultivadas, que son las que la mayoría de las personas conocen, las cuales se crían en cautiverio y se les introduce un objeto irritante, denominado injerto, la cual le sucede el mismo proceso que vida silvestre, para obtener este objeto valioso se tiene que abrir a la ostra, por lo que causa que esta muera, pero su promedio de vida va ligado con el tiempo de la perla, debido a que mientras más vieja es, más grande será esta, por lo que se le sacrifica ya al final de su vida, mientras su cuerpo es utilizado para consumo y su caparazón también es apreciado para la decoración. un objeto muy valioso para el ser humano, que lo produce un animal, el cual te puede hacer de algún dinero simplemente comiendo ostras cuando vas a la playa. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. y aquí una pregunta, si las perlas son producidas por las ostras, eso quiere decir que perla de las cristal gem fue creada por un molusco y no en el planeta madre? se los dejo de tarea.